Un espectáculo de la potencia de fuego militar británica a las puertas de Rusia. Entrenan donde la frontera este de la OTAN se encuentra con Rusia. Todo parece mucho más serio. ¿De dónde eres? Del Reino Unido. ¿Qué tal? Realmente bien. Es bueno entrenar con los estonios, ver cómo trabajan otras naciones y trabajar en diferentes entornos. No están aquí para anticipar un ataque, sino que es una misión de defensa destinada a disuadir la agresión. Saber cómo está la situación, y definitivamente la hemos identificado como una amenaza. Pero hacemos el trabajo como siempre lo hacemos, y es defender nuestro país de la mejor manera que podamos. La OTAN ha estado en el Báltico desde la anexión de Crimea, y el Reino Unido ahora busca aumentar mucho el número de tropas británicas aquí. Tropas británicas, estonias y francesas entrenan aquí para las condiciones invernales más duras. Hay casi mil tropas británicas en Estonia en este momento, 350 acaban de ir a Polonia también. Pero los estonios dicen que son superados en número de 10 a 1 por las tropas rusas en la región. Esto es importante porque desde el borde más oriental de Estonia, se ve a Rusia dividida irónicamente por lo que se conoce como puente de la amistad. Como otros estados bálticos, está flanqueado por Bielorrusia, donde se han trasladado una cantidad sin precedentes de tropas rusas. ¿Qué importancia tiene la presencia militar rusa en Bielorrusia? ¿Qué tan preocupante es para los países bálticos si le gustaría ver más presencia de la OTAN? Bueno, podemos confirmar que ya hay 15 mil tropas. Hay especulaciones, anticipación, de que habrá hasta 30 mil, y si esto sigue siendo así en Bielorrusia, entonces también debe haber un cambio dramático en la exposición de la fuerza por parte de la OTAN. Las tropas y los recursos de la OTAN ya se están moviendo, entre las críticas de que Alemania no ha hecho lo suficiente, donaron este hospital de campaña a Ucrania, y están enviando cientos de tropas a Lituania. Mientras la diplomacia continúa, Rusia dice que la expansión de la OTAN amenaza su seguridad. El gobierno aquí cree que los bálticos no están preparados si Rusia avanza. El objetivo de Putin de dividir la OTAN no ha cambiado, aunque puede que su oportunidad sí. Ali Fortesquiu para Skaneus en Estonia.